¡Fuera Marito! ¡Fuera Marito! ¡Fuera Marito! ¡Suscríbete a los monstruos y ustedes no van a morir! ¡Paraguay! 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 Salvar nuestra patria, por lo cual tantos años pelearon y ayer volvieron a estar en paz y todos podemos estar y acompañados. Ayer tuvieron más, dependen de nosotros, ahora acá somos, ayer fuimos cuatro fuerzas.